Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a probar este videojuego que se llama Paper Ghost Stories Tear Eye Open. Esto dice que es una historia sobre el crecimiento personal de una joven con una habilidad de ver espíritus. ¿Será este poder incipiente una bendición o una condena? ¿Podrá salvar a su familia y desvelar el misterio que entraña esta aventura? Tiene entendido que es como un juego de acción, aventura, exploración, narrativa. Dice que nosotros somos, el personaje principal es una joven que es capaz de ver espíritus alrededor y dice que estableces un extraordinario vínculo con un pequeño fantasma que se llama Shiu que está buscando la paz. Juntos os enfrentaréis a desafíos tanto del mundo de los vivos como el de los espíritus al mismo tiempo que la razón y la moral se debaten en descubrir si ese poder es un don o una maldición. Es un juego que hizo parte de la Luona Racon, el showcase del 2023, o sea, del año pasado. Y pues vamos a jugarlo. Eso sí, lamentablemente no está en español, está solo en inglés, japonés, chino simplificado, chino tradicional. Pero pues por supuesto lo vamos a colocar en inglés para poder entenderlo, ¿no? Entonces vamos a darle al play. New game, options, vamos a ver si en las opciones podemos cambiar algo más. Language, miren, solo hay inglés. Entonces no, pues démosle new game porque qué más. Me gusta porque el juego se llama paper y realmente los personajes son como papelitos, ¿no? Como marionetas de papel. Save one. Vamos a jugar a ver lo que podamos, no sé, como una media hora, a ver. Capítulo uno. Son varios. Wow, son... Capítulo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Vamos a jugar el primero y ahí vamos mirando a ver. ¿Sí ven? Todo de papel. Capítulo uno. La casa nueva. Julio del 2005. Presionada para continuar. Qué chévere como se ve todo de papel, ¿no? Madre, querida, esas cajas son mis labilates? No sé qué significa. ¿What? No, eso no puede ser. Yo revisé. Yo la revisé. Yo mismo la revisé. Esto sí, no sé. No sé qué es lo que dice. Algo como el cuarto de... El cuarto personal, ¿no? Ahí yo es una palabra, sonido común de frustración. Bueno, esto... Ah, dice que se iban a vivir de ahora en adelante y le está preguntando cómo que la niña. Dice... Así se llama la niña, ¿no? Recuerda, nosotros hablamos sobre esto la semana pasada. Mira todas nuestras cosas aquí, ahora. ¿Sí? Aquí, ahora. Bueno. Listo. Voy a explorar alrededor. Querida, eso... Un minuto. Yo estoy intentando pensar. Dice que no se vaya tan lejos. Ok. Listo. Sí podemos explorar, pero que no nos vayamos tan lejos. Jijijiji. Camina, camina, camina. Salta, salta, salta. Nueva casa, nueva casa. Mmm, mmm. ¿Oh? ¿Está alguien ahí? Una niña llorando. Se llama Shiu. ¿Es más grande que ella? Hola. Ah, ¿quién... ¿Quién eres? ¿Necesitas algo? ¿Por qué estás llorando? No lo sé. No recuerdo. Todo es... Todo... He olvidado todo. Algo así como... Todo está perdido. Oh, everything. Bueno. Eh... ¿Qué es lo que dices? ¿O a qué te refieres? Yo no recuerdo qué ocurrió, pero... Eh... He estado rondando, ¿sí? Este lugar. Por... No lo sé. Como mucho. O tal vez nosotros podemos preguntarle a mamá y a papá para que te ayude. ¿Por qué? Oh, es que no suelo... No... Nadie puede verme. Espera. ¿Tú puedes verme? ¿Cómo? ¿Qué? Eh... Yo soy Tim. ¿Cuál es tu nombre? Mi... Name... Mi name is... Mi nombre es... Shiu. Yes, yes. Eh... Es eso. Mi nombre es Shiu. Bueno, ya se acordó de al menos de algo, ¿no? Jaja. Shiu es un buen... Un lindo nombre. ¿Y tú eres Tim? Yes. Yo lo dije hace poco. Jaja. ¿Y tú puedes verme? Claro. ¿Por qué no? Eh... Esto significa que también... No, ¿sí? Que también yo no puedo... ¿Qué? Eh... Si tú quieres, nosotros podemos ser amigas. ¿Qué? ¿Tú quieres que seamos amigas? ¿Sí? Tú eres bonita, linda. Eh... ¿Quieres jugar algo? Eh... ¿Las escondidas, tal vez? Jaja. Seguro tú... Te ocult... Segura. Tú te ocultas y yo contaré. ¿Empasaré de 100 en 100? No, empezaré desde 100. ¿100, 99, 98, 97, 95? Bueno, pues... Chévere, ¿no? Varias semanas después. Ah, tan chévere como se ve el papel así en la cama. O sea... La niña en la cama dormiendo porque es un papel. ¡Ting, ting! ¡Ay, yo! Vamos, niña. Mira la hora. ¿Tú estás aún durmiendo? Eh... Vamos, levántate ahora. Necesitas tomar un baño y ponerte ropa pronto si tú quieres ir a correr... Que ir conmigo a correr... ¿Qué? No sé qué significa esa palabra. Eh... Rápido, niña. Yo estoy lista para... Para... Para comenzar o algo así. Mami, ¿puedes tú ayudarme a cambiar? ¡Ja! Eh... ¡Ting, tú ya tienes seis años! ¿Estás segura de eso? Algo así. Eh... Eh... Y ropaño y ropas decentes. ¿O quieres que me vaya sin ti? Ok, mamá. Bueno. ¿Qué significa esto? Ah, podemos explorar todo. ¿Y en la ye qué significa? La ye es como un diario, ¿no? Friday 2005. ¿Qué? ¿Friday? No. Going out with mommy go downstairs. Ok. Baja las escaleras y ir con mamá. Pero entonces, espere, a ver, exploremos. ¿Qué hay en la mesa? ¿Qué hay en la mesa? Ok. Unos origamis. Unos dibujos. Yo dibujé algo. Algunos dibujos. Eh... Este... Este tiene a Xiu y a mí. A Xiu y a mí. Y también mi juguete. Mi juguete oso. Bueno, mi oso de juguete, más bien. Aquí está el oso de juguete. Es verdad. Ya, solo debemos bajar la escalera, ¿cierto? Homestairs. Uy. El estudio de papá. Ah, recordemos, es el año 2005, ¿no? Es normal que todavía haya... Como cassettes y esas cosas. Creo que todavía es normal, ¿no? Este es el cuarto de papá y mamá. Ok. Este es el mío. Bueno, listo. Bajemos las escaleras. Hogar, dulce hogar. Ya bajé las escaleras. ¿Cuál es la siguiente misión? Buscar a mamá. No, ¿dónde estará? En la nevera. La zona de ropas. Esto está ahí robado. Me gusta la musicalización del juego, ¿saben? Me encanta. Me parece genial. ¿Qué es esto? Nuestras fotos familiares. Hay unas de los padres de mamá y algunas otras que yo no sé. No identifico. Aquí está la señora. Ah, aquí estás. Vamos. ¡Vamos! Después de una mañana en la tienda de café o en la cafetería. No sé, algo así. Bueno. ¿Cómo te pareció? ¿Sí? Algo así. Como el roti bacala es mi favorito. También la bebida rosa. ¿Cómo es que la llama mamá? Dice que roti bacala es un desayuno común en las tiendas de café. Dice que tiene pan tostado con mantequilla y yo no sé qué de coco. Interesante. ¿Saben qué es lo que me gustan de estas notas? Estos pie de página, llamámoslo así. Porque ayudan mucho a entender un poco aspectos culturales que uno no entiende para que el juego sea un poquito más fácil de comprender para uno. Bueno, recordemos que este juego viene, no sé de qué zona, pero sé que es de la zona de Asia, del oeste asiático. Perdón, del qué, del oriente asiático, de alguno de estos países. Entonces, claro, hay cosas que uno no entiende. Rotibacar, yo no sabía hasta que ahorita que leí. Y ella dice que la bebida rosa se llama Gu Leng Peng. Gu Leng. Vamos, dilo lento. Gu Leng Peng. Gu Leng is Hawking. Hawking, no sé qué significa. Ah, dice Hawking es un dialecto del chino hablado. Ah, entonces debe ser chino el juego. Bueno, Hawking es... Gu Leng es Hawking para leche de vaca y pen significa hielo. El color rosa viene del sírupe de rosa, algo así, sírupe rosa. ¿Rosa como la flor, jaja? Ok. Bueno. Dice, tal vez yo solo la llamaré leche dulce en la próxima vez que venga por un desayuno. Ok. Es que recordemos que es una niña de seis años, ¿no? Aunque se ve bastante grande. Ahora termina rápido. Después de... Después nosotros, ¿sí? Iremos a la medicina china. No sé. A la tienda de medicina china cerca para... No sé. Recolectar, llevar algunas hierbas. Ok. Mami. ¿Qué son las... ¿Para qué son las hierbas? Es algo que ayuda... Para mantener mi energía elevada. Ok. Dice, jaja. Yo no pienso que tú... A ti te lleguen a gustar las hierbas, niña. Son... Son... Son muy... ¿Qué? ¿Bitter significaría qué? Como amargas o algo así. No como tu Gulen Pen. Ok. Además dice que tú aún eres muy joven y tienes mucha energía ya. Ok. Esperaré primero. Ok. Espera primero mientras pago la cuenta y vamos. Y vamos. Ok, mamá. Y la mamá fue. Pagó la cuenta. Salimos. Salimos. Follow me closely. O sea, sígueme cerca. Mira. Mira tus pasos. La tienda está justo ahí. Y aquí estamos. ¿Y qué? ¿Debemos entrar o qué? ¿O con quién debo hablar? ¿Con la señora? Ah, sí. Hola, May. ¿Vienes a... Bueno, a llevarte a... Sí, a recoger tu... Reserva mensual o algo así? Hello, auntie. Dice que si te ha sentido mejor después de intentar con el té de ginseng. Bueno, ahí le está preguntando que si es su tí... Su hija, perdón. Y que tan bonita ella de acompañar a la mamá a comprar medicina. Listo. Ok. También compro qué? ¿Unos como hongos? ¿Hongos de madera negra? Algo así. No sé por qué me está dando esos números. 11, 20, 8, 80 y 21. No sé, los voy a anotar por si acaso. Uno no sabe. Voy a anotarlos. A ver. 11, 20, 8, 80 y 21. Vamos a ver. Si es que esos números después no los van a pedir. ¿Ay, qué me están pidiendo? ¿La suma? Creo que me están diciendo que la sume, ¿sí? A ver, pues, 1, 20. 11, 20 más 8, 80, pues... Me daría... ¿Qué, perdón? Me daría 20. 20 cerrados. Más 21, 41. ¡Eso! Sí, la idea era sumar. Listo. Listo. Uy, ¿a qué hora son? ¿Quién es ese? Ah, mi papá. Dice... Tim, ¿tú estás... Napping es como durmiendo otra vez o como... ...haciendo pereza? Es hora del almuerzo. Bueno, papá. Mira alrededor, niña. Mira tu cuarto. Está... No sé, como desordenado. Ah, sí, que hay dibujos y... ...y pinceles regados en el suelo. Dice que por favor recoja todo eso. La mamá está cerca de finalizar la del almuerzo para nosotros. Dice que hizo arroz sin pollo, arroz con pollo, algo así. Y él de nuevo le repite que necesita que recoja todos los lápices y los dibujos. Antes de que baje. Eh, listo. Sí. Ok. Tal... Bueno, ahí le hice. Ahí está... Le está pidiendo lo mismo. De todo, de todo, de todo. Listo. El fantasmita estaba ahí. Le está diciendo algo de que va a empezar a estudiar, ¿no? De que ya va a empezar a estudiar algo así. Ah, no. Este juego... Al fin esto es de Malasia, ¿de dónde? De China, de Malasia. ¿De dónde es este juego? Me está dando a entender que ella va a entrar a estudiar, ¿sí? Sí, ella va a entrar a estudiar. Bueno, pues entonces recojamos las pinturas. Aquí también las que están. Creo que aquí también es importante. Un juego de mesa. ¿Qué más? ¿Cuántas pinturas son las que hay que recoger? No, solo eran esas. ¡Ay! ¿Qué recogí? ¿Una estrella? ¿De dónde? A ver qué recogí. Ya. Sí, creo que ya. Bueno, reviso por acá, que todo esté bien. ¿Será que ya ahora sí ya puedo ir a comer con ellos? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? ¿Color? ¿Recordaste con los... Recoger tus cosas? Sí, pa. Ah, la idea de recoger todo y meterlo como en esa cajota que ya tenía, ya entendí. Listo. Gracias, mamá. Muy bueno. Ahora termina tu comida. Dice... Yo he hablado sobre mamá, hablado a mamá sobre donde te enviaríamos a la escuela. Y ya... ¿Cómo se dice? Ya planeamos una reunión para visitarlo mañana. ¿Recuerdas, Tim? Nosotros hablamos sobre... Sobre esto un tiempo atrás. ¿Lista para ir? Está bien, mami. Yo hablé con Chiu sobre eso. Y ella me prometió seguirme el primer día. Y... Así que tú y papá no tienen que preocuparte. De nuevo con esta Chiu. Ah, claro. Ellos no la ven, ¿no? Yo te digo... Quería que tú necesitas colocar mejor atención a esto. A ellos... O sea, ellos le aceptan entre comillas que ya tenga una amiga imaginaria, ¿no? Pero ellos no saben que realmente existe. Bueno. Bueno, se fueron los dos a hablar. Creo. ¿Qué pasó? ¿Estás como triste? Ah, dice que todavía están hablando de eso, ¿no? De si enviará al colegio. Dice que si tal vez baja la escalera y revisa. ¿Nos está pidiendo que nos aventuremos? ¿Dónde es la misión? Sí. Dice que baje las escaleras. Ah, no, espere. ¿Y si están en el cuarto? No creo. No. ¿Espiamos? Pa. Dice algo el respeto, ¿no? Dice... Ella le está diciendo que le es muy estricto porque ella es una niña hasta ahora de seis años. Una niña tiene amigos imaginarios en todo momento. Ese no es el punto y tú lo sabes. ¿Cuál es tu punto, querida? Ya te lo dije. Necesito detener... Tú necesitas detener un derrminin. ¿Qué significa? Ay, Dios mío. Tal vez tú podrías intentar, no sé qué, ser más suave con ella. Algo así le está diciendo. Ay, ella los escuchó discutir. Ay, sí la llevamos al colegio. Hola, ¿es usted Miss Sharon? La llamé al teléfono la semana pasada para hablar sobre mi... Para que mi hija vea la escuela. Sí, yo lo recuerdo, Mr. Liu, bienvenido. Y este... Y esto... Esta debe ser su amada hija, ¿sí? Eh, Tim, dile hola a las señoritas Sharon. Hola. Vamos, Tim. Eh... Ahí se está presentando. Dice que tiene seis años. Mmm... Ay, ¿qué dije? Me están preguntando algo y no me fije. Me está pidiendo matemáticas básicas. Dice que está aprendiendo inglés y mandarín. Ahí le están, por ejemplo, traduciendo en otro idioma, ¿no? Ah, le está hablando sobre Shiu. Entonces el papá le dice que ya que se tenga. Él le pide disculpas a la señorita Sharon y le dice que es un amigo imaginario de su hija. Ah, veo. No hay de qué preocuparse. Los niños de su edad... Eh... Tienen muchas imaginaciones o algo así. ¿Qué? Ah, bueno. Ahí está explicando que nos gusta dibujar, comer y a veces ayudar a mamá y a papá en el coro o algo así. Ah, dice que ama los dibujos de dibujitos. Ajá. Dice que aquí nosotros tenemos varios libros con muchas imágenes. Listo. Dice que les pregúntalo que si acaso Tine tiene algún problema en su dieta, alguna alergia a la comida o algún tipo de alergia. Sí. Dice que no tiene alergias. Que yo sepa. Listo. Dice que si ya ha sido entrenada o educada para usar el baño. Dice que ya ya puede ir al baño por sí misma. O sea, solita. Dice que si le gusta estar aquí. Ahí. Y si yo le hice confía en mí. Vamos a divertirnos. Tú estarás bien. Ok, Mr. Sharon. Listo. Ahora dice que vamos a seguir al niño misterioso. ¿Cuál niño misterioso? ¿Hay un niño misterioso o qué? ¿Dónde? Ah, ¿es este? Oh, este niño. ¿Qué pasó con él? ¿No es misterioso? Vamos a ir a la... ¿Qué? Bueno, vamos a entrar. Ah, ok. No está el papá y ella hablando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dice que hay un niño... Tal vez un niño... ¿Qué? ¿Taker? ¿Qué? Ah, ya llegó el papá. Listo. Ah, ya volvieron a casa. ¿Qué está haciendo? Dibujando un poco. Intentando recordar qué... Vi en la escuela. Bueno, ¿qué es lo que están diciendo ahí? No sé cómo que le va a ayudar. ¿Qué? Y ahora, ¿cuál tenemos que ir? Encuentra a mamá y a papá en las escaleras. Y hablar con ellos, dice. ¿Cómo pasó allá? Así que, Tim, nosotros tenemos una sorpresa para ti. ¿Una sorpresa? ¿Qué es? Dice que sí, tal vez es un viaje. Algo con la letra C. Un castillo de cinderella, una torta, una galleta de monstruos. ¿Una torta? Ah. Ah, ¿un viaje de campamento? Es solo por un día y una noche. La asociación de vecinos decidió un plan de no sé qué juntos en la comunidad. Pero, mami, ¿qué es un viaje de campamento? Bien, normalmente es cuando tú vas a algún lugar exterior de la ciudad y duermes fuera para tener una experiencia natural. Esto es un bello lugar con unas cataratas y árboles y un bosque. Pero lo más importante es que tendremos la oportunidad de conocer nuestros vecinos y para hacer nuevos amigos. Ok, también nosotros cocinaremos nuestra propia comida afuera con fuego, como un barbecue. ¿Un barbecue? Dice, es un poco como el satay. El satay dice que es un tipo de carne, Malasia e Indonesia. Asumo que es como el equivalente a un asado, ¿no? Listo. Bueno, pues vamos. Es un juego que se enfoca mucho en la narrativa, como pueden ver. Entonces hablan bastante. Solo que hay algunas cosas que no entiendo por ser en inglés. Flyer. ¿Qué tengo que hacer con los flyers? Entrégalo a la casa A, B y C. Ah, chévere. ¿Cómo los entrego a las casas A, B y C? Allá. Listo. Vamos a ir a las casas A, B y C. Y entregarlos. La publicidad, llamándolo así. El flyer. No, esta casa no es. Ah, sí, le pudimos entregar al niño el flyer. Sí, le entregamos uno. Qué bien. No puedo caminar tan lejos de mamá, ok. Entonces ahora en la casa, esta casa. Mira, pero ¿será que sí podemos? No. Ah, mira, ahí hay más gente. Ah, esta niña. Se llama Fang. Listo, un flyer entregado. Me falta uno. Tan chévere. Me gustan las perspectivas que toma a veces. Ah, miren, acá está el tercero. ¿Quién se llama? ¿Quién se llama? Listo. Y ahora, ¿qué? ¿Nos devolvemos a la casa? Ah, mi amor, está un poquito los ojos. ¿Esta niña no corre o qué? Bueno, ya llegamos a la casa. Vamos a desearle a la mamá. Listo, ya. Dice que está orgullosa de nosotros. Ahí está hablando de los tres niños a los que le entregó el flyer. Súper. Súper. ¿Y ahora? ¿Habla con mamá arriba de las escaleras? Ah, le está preguntando al papá que si también terminó de entregar los flyers. Ah, y empezó a llorar. Empezó a llorar. Entonces. Ahora con la mamá. Ahora con la mamá. Sin embargo, yo no sé por qué la mamá. Bueno, no sé. Capítulo 2. Capítulo 2. Y ahora con la mamá. Ya hicimos el capítulo 1. Pensé que el capítulo 1 incluía la ida al bosque. Pero no. La ida al bosque es el capítulo 2. Así que amigos, vamos a dejarlo hasta aquí. El juego tiene algo interesante en cuanto a la forma de cómo se maneja aquí el entorno. Que todo es en papel. Me gusta mucho. Los dibujos no tanto. Pero entiendo que es un estilo diferente. La historia al principio va lenta. O sea, todo el capítulo 1 se ha tratado más que todo de la relación de ella con los papás. De que va a ir a estudiar. Y de que el campamento. Yo creo que aquí a partir del capítulo 2. Es que inicia el campamento. Y empieza ella a ver las cosas que se supone que ella ve. Pero pues vamos a dejar hasta el capítulo 1. Les agradezco mucho por haberme acompañado. No olviden darle like. Comentar. Suscribirse. Demen sus opiniones. Continuamos con el gameplay. Espero. Pues precisamente eso. Ahí. Sus opiniones en la caja de comentarios. Nos vemos en la próxima. Bye bye.